En esta propuesta que están sugeriendo modificar, nosotros desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano iríamos a favor. Teníamos una confusión al inicio porque estos párrafos que se eliminan de la propuesta de reforma también aparecen en la ley actual. Entonces, la confusión era que nosotros prevíamos o se dejaba ver que se iban a eliminar los estímulos fiscales para aquellos que invirtieran en temas de ciencia, de investigación y tecnología o hasta en energías limpias. Nos parecía grave verlo desde ese punto de vista. Un poco, si se pudiera nada más también matizar cuando se está presentando este documento, pues hubiera hecho falta precisar que se eliminan de la propuesta original, no, que no se eliminan de la propuesta original, sino que se eliminan de la propuesta de reforma. Y esa es la parte que nos causaba confusión. Creemos que en algunos fragmentos de la propuesta de reforma incluso endurecía el trato a los estímulos fiscales. Por eso también estamos de acuerdo en que prevalezca y se deje para un análisis posterior y más amplio, en el que, por supuesto, estaríamos dispuestos a dialogar de qué manera fortalecemos estos mecanismos que siempre han alimentado la posibilidad de que gente con recursos que quieran invertir en estos ámbitos que ya he mencionado, bueno, pues tengan alternativas de poder haciendo uso de este recurso. Y además, nos preocupaba también el hecho planteado de que pudiera ponerse candados como estaban previstos en algunos fragmentos de esta propuesta, que parecieran más rigidez y menos flexibilidad a los que tienen un crédito fiscal y que, por lo tanto, nos asustaba que dijera que se iban a eliminar, que pudieran diferir incluso a 10 años el poder ampliar estos créditos. Pero, repito, me parece que esto se debió a que pudimos prever que pudiera ser que se eliminaran de la ley original y no de la propuesta de reforma. Si es en ese sentido, Movimiento Ciudadano acompaña esta propuesta de modificación porque me parece que dejaríamos tiempo para revisarla y que prevalezca como está en el sentido original y así me parece que seguíamos beneficiando con estos estímulos a quienes invierten en estas áreas de conocimiento. Es cuanto, presidente. Gracias.